Salió ayer desafiante a decir que su papá y su mamá les habían enseñado a ser buenos niños y que ellos eran decentes y que los robaban y que un día de estos la prensa iba a tener que pedir disculpas por manchar honras y que en su cumpleaños su hermano se reunía con quien le pegue la gana. ¿Así? ¿Con un alcalde que no conocía? ¿A su santo? ¿Un alcalde que nunca había visto? ¿A su cumpleaños? La periodista Rosa María Palacios resalta que la genocida Dina Boluarte le dolió que descubrieron a su hermano Nicanor con sus amigazos, entre ellos los hermanos Chingay. Uno de ellos es prefecto de Cajamarca, el otro es contratista y proveedor del estado y el último ha sido facilitador para presentarle al alcalde distrital de Nanchoc, provincia cajamarquina de San Miguel, Nixon Hoyos Gallardo, quien curiosamente nueve días después de asistir al cumpleaños del hermanito de Dina la asesina consiguió alrededor de 20 millones de soles para su municipio, cuando otros poblados de Cajamarca no les dan ni eso y no hay más justificación que la presencia de ese alcalde en la casa de Nicanor Boluarte. El tema de obra pública fue el debacle de Pedro Castillo y de nuevo Cajamarca y de nuevo un distrito pequeño que se parece a Anguía y de nuevo un despacho paralelo, porque la casa donde se deciden las cosas no es palacio de gobierno. No se puede negar que el esquema es muy parecido al de Zarratea, los hermanos Chingay serían el brazo operativo de Nicanor Boluarte. Cabe resaltar que otros personajes que estuvieron en el cumpleaños son Víctor Hugo Torres y Walter Ugarte, ambos personajes funcionales en la campaña del 2021. No solo son sus patas, son personas que trabajaron en la campaña de Dina Boluarte, la misma que el asesino dice que nunca existió pero en la que estuvo muy presente su hermano. A continuación te muestramos el vídeo. Zarratea 2. ¿Cómo le ha dolido a la presidenta? ¿Cómo le ha dolido esta chapa de Zarratea 2? Es muy dura, pero es muy cierta. Vamos a examinar los hechos. El día domingo, en el programa Cuarto Poder, un reportaje que se basa en nueve meses de seguimiento, paciente de seguimiento, al hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte. Nicanor Boluarte ha sido viceministro de trabajo, por si acaso, hace muchos años, me parece que en la época de Humala, de Maureate, ¿no es cierto?, el que ahora está en trabajo. Y Nicanor Boluarte fue una persona fundamental para Dina Boluarte en su campaña. Participa en la campaña activamente y tiene un conjunto de allegados que también participan activamente en la campaña de Dina Boluarte. De todos los meses que se han filmado, han podido acreditar ciertas cercanías. Y el señor Nicanor Boluarte tiene unos amigos, que son los hermanos Chingay. Uno es prefecto en Cajamarca, el otro es proveedor del Estado, contratista. Y el otro ha sido facilitador, uno que se llama Jorge, facilitador para presentarle a Nicanor Boluarte el día de su cumpleaños al alcalde de un distrito muy pequeño que se llama Nanchoc, que queda en la provincia de San Miguel, en la región Cajamarca. Este distrito de 1.400 habitantes consigue, a través de su alcalde, Nixon Hoyos. Nueve días después del cumpleaños del señor Nicanor Boluarte, que fue el pasado 18 de octubre, nueve días después el MEF autoriza un presupuesto de 20 millones de soles. No se discute la necesidad de la obra, estoy segura que necesitan un buen colegio primaria en Nanchoc. Y seguramente mejorar los caminos y hacer un puente, todo está muy bien. Pero le dan 20 millones de soles cuando otros poblados, también de la misma Cajamarca, con 5.000, 6.000 habitantes, no les dan ni remotamente eso. Y no hay más justificación que la presenta, sea del alcalde, ¿no es cierto?, en Lima, en la casa de Nicanor Boluarte. Es muy raro, ¿verdad? El tema de obra pública fue la debacle, la debacle absoluta de Pedro Castillo. Y de nuevo Cajamarca, y de nuevo una provincia o un distrito pequeño, parecía Anguía. ¿Se acuerdan de Anguía? Y de nuevo el despacho paralelo, la casa donde se deciden las cosas y no Palacio de Gobierno. Muy parecido el esquema. Muy parecido el esquema. Los hermanos Chingay, brazo operativo del señor Nicolón Boluarte, otros personajes que aparecen en el cumpleaños son Víctor Hugo Torres y Walter Ugarte, Nina, que son también funcionales en la campaña del año 2021. de Dina Boluarte. No son solo sus grandes amigos de toda la vida, su infancia, su patria, no, 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 no. Son personas que han trabajado en la campaña de Dina Boluarte. Dina Boluarte prácticamente niega haber tenido una campaña, ¿no? Dice que nunca gastó un centavo, que nunca recibió un centavo, que no hubo campaña. Bueno, su hermano fue el que estuvo con ella. Y se sabe desde hace mucho tiempo que su hermano tiene una enemistad manifiesta con Alberto Tarola. Hay un viejo dicho que dice uno dice del otro y que el otro dice de uno. O sea, a ver, Otarola, ¿no es cierto? Se lleva muy mal con el hermano de la presidenta y con Grica Sayac. Y Grica Sayac y el hermano de la presidenta se llevan muy mal con Otarola. Y hay los que dicen que las noticias se filtran de cada lado dependiendo a quién escuches. Pero en todo caso, la noticia propalada por Cuarto Poder es absolutamente cierta, es un hecho. ¿Se reunió o no se reunió el señor alcalde de Nanchac, Nixon Hoyos, con el hermano de la presidenta? Sí, se reunió. ¿Fue una única reunión? No, él ha dicho que ha habido otras más. ¿Quién lo llevó? Según el alcalde, el amigo de Coluart, que es el señor Jorge Chingay. Jorge Chingay, por supuesto, lo niega, el resto también lo niega, todos lo niegan. Pero el alcalde dijo, sí, me llevó el señor Jorge Chingay. Y ese presupuesto además se entrega en octubre. octubre. Acá hay una triangulación perversa que hemos denunciado en este programa muchas veces. Un congresista o un funcionario en el poder o con poder, un alcalde y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por fuera, por supuesto, un contratista, porque acá lo que hay que ver es quién va a hacer estas obras, cómo se han adjudicado estas obras, a quién se han adjudicado estas obras. Porque si seguimos la pita del dinero, ahí vamos a encontrar a la madre del cordero. Este es un asunto que está en plena investigación y como se ha hecho público días después de que se ha autorizado el desembolso, va a ser muy fácil encontrar muchas pistas de lo que ha pasado acá, porque está en progreso el caso. Y la señora presidenta, en vez de salir y agradecer a la prensa por esta investigación de la cual ella no tenía conocimiento, salió ayer desafiante a decir que su papá y su mamá les habían enseñado a ser buenos niños y que ellos eran decentes y que no robaban y que un día de estos la prensa iba a tener que pedir disculpas por manchar honras y que en su cumpleaños su hermano se reunía con quien le pegue la gana así con un alcalde que no conocía a su santo un alcalde que nunca había visto a su cumpleaños y que nueve días después el alcalde al cual antes nunca había visto aparece con 20 millones de soles para gastar en su distrito de 1400 habitantes en serio es que además la señora presidenta ha mentido en tantas cosas que en esta no tendríamos razón para creerle porque a ver ya hemos hecho una enumeración de las mentiras ¿no? en política exterior reuniones bilaterales que no son reuniones bilaterales en la campaña nadie me dio dinero ahí está Gerri Chimabucuro con todo el relato de todo lo que le pagó a Castillo le dijo que era graciosísimo divertidísimo un gran presidente 20 veces está todo en el libro de Cristo de la Costa le dijo al pueblo Juliaca que si vacaban al presidente Castillo ella renunciaba ha dicho muchas cosas de nuevo que no se hacen realidad entonces ¿qué está pasando acá? lo que está pasando acá es bien simple de nuevo la señora presidenta miente y ha mentido sistemáticamente sistemáticamente en el caso de los 49 muertos por proyectil de arma de fuego diciendo que se enteró por los medios cuando el entonces ministro del interior decía que despachaba casi dormía en palacio de gobierno para mantener informada a Inabobarto y recordemos y recordemos los antecedentes en su vida personal pasada mintiendo en un CV para colocar un libro que no escribió para conseguir con desesperación un puestito en una oficina pública de Renek entonces sí pues lamentablemente una persona que ha mentido tan sistemáticamente en su vida tenemos dudas y hace bien hoy día se inicia se ha informado ayer una indagación por parte de la Fiscalía Anticorrupción para delitos cometidos por altos funcionarios y se inicia también a pedido de la Procuraduría una investigación un requerimiento al MEF para que dé detalle absoluto de estos desembolsos las obras etcétera etcétera si han sido licitadas si no si se han sido adjudicadas de manera directa o no etcétera es que esa ratea dos ese es el problema y Volvarte no lo puede soportar muy bien me da tiempo para un par de cosas más simplemente de advertencia hoy la Comisión de Constitución pretende traerse abajo las primarias abiertas simultáneas y obligatorias con lo cual destruye todo lo poco que se hizo de reforma política en el Perú la reforma política partía del principio de bajar la valla para la inscripción de partidos ya no se necesitan firmas se necesita militancia ok muy bien entonces es más fácil sacar un partido político porque hay que inventarte la firma o comprarlas con caramelos es más fácil más racional pero eso iba de la mano de una primaria para no ir a unas elecciones nacionales con 25 o 30 partidos si se tiran la primaria vamos a ir a una elección nacional con 30 partidos están locos en el congreso locos y creen que van a hacer eso pero claro su misión es destruir y por supuesto que lo van a aprobar en la comisión de constitución no tengo duda como no tengo duda que esta semana van a destituir a la junta nacional de justicia a como dé lugar porque es parte del mismo plan ir a elecciones nacionales controlando la OMP controlando la OMP y con el mismo esquema que tenemos hoy para producir que el mismo resultado que tenemos hoy exactamente el mismo porque créanme además que van a aprobar la reelección parlamentaria ahorita en cualquier momento sin que nos demos cuenta o muy cerca tal vez de las elecciones del 2026 si este son el 2026 así que así estamos y sobre el alcalde Rafael López Aliada que ahí era circulado mucho Miguel Hidalgo hizo una comparación entre lo que dijo el domingo en la noche y lo que dijo en realidad en agosto ahí sí se equivocó el comercio no fue el día lunes fue en agosto el alcalde de Lima negó haber dicho negó haber dicho que ya había pensado en que a Odebrecht en realidad a rutas de Lima había que terminarles pagando para que se vayan se lo preguntaron el domingo dijo yo no he dicho eso le preguntaron él pregunta ¿dónde dice eso? en el comercio le dicen dice que el día lunes a la noche usted dijo eso dijo no imagínate mentiroso bueno sí pues en parte tenía razón no había sido lunes a la noche pero en agosto sí dijo eso y no se acordaba yo entiendo que el alcalde no se acuerde de lo que dijo el 2009 yo probablemente tampoco me acuerdo de lo que dije el 2009 pero hay un acta que dice que él votó a favor del proyector línea amarilla proyecto con el cual nunca se mete se han dado cuenta pero si lo has dicho en agosto en medio de un camino de negociación donde supuestamente tú quieres negociar ¿no te acuerdas en noviembre de lo que has dicho en agosto? con franqueza yo decía ayer el alcalde no tiene memoria a corto plazo y eso es una señal muy mala para la salud de una persona y yo recomiendo sin sarcasmo que el consejo de Lima le dé una licencia de unos tres días para que pase por todos los exámenes médicos que hay que pasar para que le den un diagnóstico porque cuando la gente pierde memoria a corto plazo y no se acuerda de sus propias palabras porque le leyeron sí sus propias palabras no dichas el viernes pasado error del comercio dichas en agosto pero eran sus propias palabras y él no las reconoció y con gesto mismo dijo yo no he dicho eso y sí lo había dicho raro ¿y tú? ¿qué opinas de las declaraciones de Rosa María Palacios? ¿crees que Nicanor Boluarte tiene su zarrotea 2.0? déjanos la opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas más personas